Ahora vamos a hablar acerca de los niveles de energía y el átomo de hidrógeno. Con esa nueva postulación, ¿verdad?, del fotón y el cuánto de energía, se buscó entender cómo surgen los espectros de líneas. Esto se debe a que en el átomo, digamos, existen niveles de energía, el n igual 1, el n igual 2, el n igual 3 y así sucesivamente. Cada nivel tiene un valor determinado de energía. Por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, el n igual 1 corresponde a menos 13,6 electronvoltios, el n igual 2 menos 3.40 y así sucesivamente. Esto es para el átomo de hidrógeno. Para cualquier otro átomo, pues los niveles son diferentes. Esto se le llama la estructura electrónica en cierta forma. Entonces, cuando se emite un fotón, por ejemplo, desde el n igual 3 al n igual 2, el electrón que está, perdón, ahí imaginémonos que tenemos en estos niveles electrónicos, tenemos electrones. Tenemos un electrón aquí, tal vez otro aquí. Bueno, el átomo de, obviamente el átomo de hidrógeno solo tiene un electrón. Entonces, imaginémonos que tenemos un electrón en el nivel 3. Este se llama un estado excitado. ¿Por qué? Porque el nivel n igual 1 es el que se llama el nivel fundamental, el nivel de reposo o de mínima energía. Entonces, los electrones en general tienden a estar en el nivel de mínima energía. Si este electrón pasara, digamos, a esta energía menor, a este nivel, al nivel n igual 2, a partir del nivel n igual 3, tenemos que restar los niveles energéticos. ¿Verdad? Y entonces, esto nos daría, esto lo vamos a hacer en valor absoluto, nos da la diferencia de energía entre los niveles, nos da la energía que tiene un fotón. Cuando él pasa de este nivel a este nivel, se emite un fotón que tiene una energía igual a Hc sobre el ámbito. Por lo tanto... Si delta E es esta diferencia de energías. La longitud de onda va a ser Hc entre delta E. Y este va a emitir esta longitud de onda característica de este elemento. Digamos, si ocurre, por ejemplo, entre n igual 4 y n igual 2, y así sucesivamente va emitiendo todas estas longitudes de onda características. Si la transición es entre cualquier nivel de n igual 3, 4, 5, 6, cualquier nivel, este, al nivel n igual 2, se llama la longitud de onda de la serie de Balmer. Y son una longitud de onda específicas, y son importantes porque son las del espectro visible, las primeras que se descubrieron. Luego, si las transiciones ocurren entre los niveles del 2, 3, 4, y sucesivamente al nivel n igual 1, esta serie se llama la serie del imán, que es la serie de la ultravioleta, de la longitud de onda de la ultravioleta del hidrógeno. Y si las transiciones ocurren entre el n igual 3 y cualquier otro número, entonces esta serie se llama la serie de Pashing, y así sucesivamente la serie de Pashing es el infrarrojo. Hay una serie de Bracket, hay una serie de Phone, dependiendo con respecto al cual se realice la transición. Y entonces, así se forman los espectros de líneas, y ya al entender, digamos, que son los fotones, ya se puede entender cómo se producen esos espectros atómicos. Ahora, vamos a hablar un poco de la producción de rayos X. La producción de rayos X también es una de las características de la luz, donde la luz se comporta como una partícula. Vamos a imaginarnos que tenemos un metal, el cual vamos a calentar, y le vamos a suministrar una diferencia de potencia, lo vamos a polarizar positivo. Lo vamos a calentar, y este lado de este cátodo lo vamos a polarizar negativo. Después vamos a poner un material en el ánodo, y lo vamos a polarizar positivo, de tal forma que al calentar aquí este cátodo se van a liberar electrones, y al ser atraídos hacia el voltaje positivo, van a tener una aceleración, ¿verdad? Van a experimentar un campo eléctrico, y van a experimentar una fuerte aceleración, porque este voltaje es un voltaje muy grande, es como 10.000 voltios, del orden de 1.000 a 1.000.000 de voltios. Entonces, los electrones que salen del cátodo salen con mucha, mucha velocidad. Al pegar en el ánodo, el ánodo se le llama material blanco, se va a producir un haz de rayos X, que es luz de longitudes de onda muy pequeñas. Las longitudes de onda de los rayos X son de 10 a la menos 10 metros, y son de altas energías. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede realmente? Bueno, lo que va a suceder es que los electrones tienen tanta energía, que van a pasar esa energía a los electrones, pero de las capas muy internas de los materiales, las capas que están más adentro, este, imaginémonos que tenemos el átomo, tenemos las capas de afuera, que se ionizan fácilmente hasta cuando se calienta el material. Aquí está el núcleo, pero hay capas de más adentro. Ustedes pueden, aquí. Entonces, estos electrones que vienen a muy alta energía logran penetrar profundamente el material, impactar y darle energía a estos electrones y que estos electrones se liberen. Entonces, aquí va a quedar un hueco. ¿Qué va a suceder? Bueno, que ese hueco se va a llenar con otro electrón. Y ese hueco, ¿verdad?, que quedó en ese nivel de energía, se va a llenar con otro electrón en el nivel superior. Y él va a experimentar una transición de una diferencia de energía delta E, pero las diferencias de energía de los electrones que están dentro del material son muy altas. Eso quiere decir que, bueno, este delta E va a ser Hc sobre lambda. Esta diferencia de energía es muy alta, la longitud de onda producida es muy pequeña. Y corresponde a un fotón de rayos X. Este es el símbolo del fotón, la letra griega, gamma. Ahora, este, ¿de qué va a depender esa longitud de onda? Bueno, esa longitud de onda va a depender del voltaje de aceleración, este de aquí, que va a ser igual, es el que va a proporcionar la energía a los electrones para salir disparados. E por VAC es igual a Hc sobre lambda mínimo. Y entonces, este, va a haber, este, una longitud de onda que va a corresponder a la longitud de onda de los rayos X emitidas. Estos rayos X se fueron descubiertos en 1985 por Wilhelm Rothen, Rengen, Rengen, se dice Rengen, y son usados en la medicina para ver, este, las diferentes, los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, esta es la estructura de un tubo de rayos X. Tenemos un ánodo donde tenemos un blanco contra el cual van a pegar los electrones. Y aquí tenemos el cátodo calentado y aquí salen los electrones. Y luego esto está conectado con una diferencia de potencial muy grande. Entonces, los electrones salen y pegan aquí y emiten rayos X. Esto es lo que yo les explico, digamos, si viene un electrón con mucha energía, logra penetrar estas capas y excitar este electrón. Ahora, para este hueco que queda aquí, se llena con otro fotón de las capas internas. Y la diferencia de energías entre estos dos electrones va a emitirse en forma de fotón de rayos X. Hay dos tipos de rayos X. Hay dos tipos de rayos X que corresponden a las diferencias de energía de estos niveles, que son los rayos X característicos. Esos rayos X característicos son como una huella digital de cada material. Son como una huella digital de cada material. Tiene un conjunto definido de longitudes de onda para cada material. Ese es el espectro de rayos X de cada material. Pero también existe una radiación que se llama radiación de frenado o Bremstralung. La palabra es en alemán. Se escribe así. Bremst. No sé cómo se escribe. Bremstralung. Y en alemán significa frenado. Se va a producir un espectro continuo de rayos X. De la siguiente manera. Va a ser algo así como una curva. Y vamos a producir un montón de rayos X de muchas longitudes de onda. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Cuando los electrones vienen aquí con esta gran energía cinética provocada por la energía potencial, ¿verdad? Que le proporciona el voltaje de aceleración. Entonces, digamos que el electrón viene aquí. Pero al acercarse al núcleo, el núcleo es este. Al entrar dentro del átomo, aquí hay un montón de cargas negativas, ¿verdad? Que lo van a repeler. Entonces, él va a experimentar un frenado. Así. Va a frenar por aquí. Y va a emitir un fotón de rayos X debido a ese frenado. Pero puede ser que venga otro electrón y pase a una mayor distancia. Entonces, él va a ser frenado. Y esa energía que sobra va a ser emitida también como un fotón de rayos X, pero con otra energía diferente. Y otro fotón que pase todavía más lejos, entonces va a emitir menos radiación de frenado en forma de rayos X. Pero se va a formar un conjunto continuo de longitudes de onda. Por eso se ve de esta manera, digamos. Se va a ver un espectro continuo de longitudes de onda de rayos X. Vamos a resolver este problema en la clase. Y vamos a hablar del efecto Compton. El efecto Compton es otra prueba de que la luz es una partícula. ¿De qué se trata el efecto Compton? Bueno, vamos a tener fotones de rayos X. Aquí, saliendo un tubo de rayos X. Son fotones de alta energía. De longitud de onda como de 10 a la menos 10 metros. Y van a incidir sobre un blanco, sobre un material. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que la longitud de onda, digamos, algunos de los rayos X van a ser dispersados por el material. O sea, va a cambiar su dirección por un ángulo phi. Esta longitud de onda del rayo dispersado es diferente a la longitud de onda original. Y aquí va a salir un electrón en otra dirección, ¿verdad? O sea, el fotón de rayos X va a impartir una parte de su energía a un electrón, pero entonces va a quedarse con otra parte de energía, pero va a ser dispersado en otra dirección. Cuando se hacen las ecuaciones de la conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento. Como si fuera este, un juego de la, de billar. Surge esta ecuación que está aquí. Esta ecuación dice que la longitud de onda dispersada menos la longitud de onda original es igual a H entre M. M corresponde a la masa del electrón por C, que es la velocidad de la luz, y H, la constante de Planck, por 1 menos coseno de phi. Y phi es el ángulo en el que se dispersa la luz. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, que el fotón que sale, el fotón que se dispersa, que cambia de dirección, sale con menor energía. ¿Qué sucede con esa energía? Bueno, le imparte una parte de su energía al electrón. ¿Y por qué es importante este efecto quantum? Bueno, porque este efecto quantum observa los fotones como una partícula. Y se explica precisamente, digamos, tiene una cantidad de movimiento como H sobre lambda. Y una energía que es igual a HC sobre lambda. Entonces, mientras que este está inicialmente en reposo, el choque que se da, después del choque, este sale con una cantidad de movimiento diferente. Entonces, se puede usar más o menos las ecuaciones que se usan en física 1 de interacción entre partículas y choques. Y se encuentra esta ecuación de aquí, que reproduce el efecto quantum en su totalidad. Y eso muestra que los fotones también son partículas, ¿verdad? Esta es otra de las evidencias de por qué los fotones son partículas. Entonces, esta cantidad H entre M por C, este H constante de Planck, M, la masa del electrón y C, la velocidad de la luz, tiene un valor de 2.46 por 10 a la menos 12 metros. Y se llama longitud de onda de quantum. Entonces, ven, digamos, el fotón se ve ahora como una partícula, el electrón está en reposo. Y luego sale el fotón con otra longitud de onda, perdiendo una parte de su energía que se la cede al electrón. Entonces, cuando se observa la intensidad por longitud de onda, se observa que hay dos picos, hay dos longitudes de onda. La longitud de onda original y la longitud de onda dispersada. Ahora vamos a estudiar el fenómeno de la producción de pares. Vamos a imaginarnos que un fotón de rayos gamma de longitud de onda muy pequeña se dispara sobre un objetivo. Y puede ser que no se disperse, sino que más bien al entrar en el núcleo, ese fotón se desaparece completamente. Y al interactuar con el núcleo surgen dos nuevas partículas, un electrón y un positrón. El electrón tiene una carga negativa y el positrón tiene una carga positiva, porque el fotón tiene una carga eléctrica cero, ¿verdad? Entonces, el fotón va a dar origen a un positrón más un electrón. Este tiene carga cero, pero este tiene carga más uno y este tiene carga menos uno. La carga neta de la ecuación es cero también. Entonces, en esta ecuación se conserva la carga. Este proceso se llama producción de pares. Se produce un par de partículas, la partícula y su antipartícula. Y fue observado por primera vez por los físicos Patrick Plackett y Giuseppe Occiallini en 1933. Esta es, este, vamos a ver qué sucede con las masas en reposo de las dos partículas. Las dos partículas, el electrón y el positrón, son las mismas partículas, pero de carga opuesta. Este, los positrones sobreviven muy poco tiempo, porque son antimateria, sobreviven muy poco tiempo, se desintegran en otro tipo de partículas. Y entonces, este, la masa de ellos es la misma. Entonces, si nosotros calculamos la energía en reposo de esta partícula y esta partícula, sería dos veces la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué dos? Bueno, porque es un electrón y un positrón. Tienen la misma masa. Entonces, esta energía daría 1.63 por 10 a la menos 13 julios, que equivale a 1.022 megaelectrónvoltios, o sea, millones de electrónvoltios. Esta energía es bastante grande. Entonces, si calculamos para esta energía que hemos encontrado, calculamos la longitud de onda, vemos que esta longitud de onda sería 1.2 por 10 a la menos 12. ¿Y qué clase de energía tiene esa longitud de onda? Pues solo rayos gamma. Por eso la producción de rayos, rayos, la producción de pares, perdón, electrón y positrón, solo ocurre a altas energías, con rayos gamma. Cuando ocurren desintegraciones nucleares y procesos de muy alta energía, ocurre la producción de pares. Y esta es otra explicación de por qué el fotón puede comportarse también como una partícula. También existe el proceso inverso que se llama la aniquilación de pares, en la que se choca un protón y un electrón y un positrón, verdad, su antipartícula. Entonces, ellos se convierten en fotones de rayos gamma, verdad, esta ecuación E es igual a mc al cuadrado, nos explica cómo la masa se transforma en energía y la energía también se transforma en masa. Lo que yo no recomendaría es que si alguno de ustedes se encuentra con su antijemelo, nunca, nunca tendrían que abrazarlo. Es un chiste. Vamos a ver este video. Voy a dejar de compartir para que observemos un video. Voy a dejar de compartir para que observemos un video. En la producción o creación de pares, el fotón atraviesa la nube electrónica e interacciona en el campo eléctrico del núcleo. En ese momento, el fotón desaparece y en su lugar se crean, como indica el propio nombre de este proceso, un par de partículas ligeras, concretamente un electrón y un positrón. Esta interacción solo se puede llevar a cabo cuando la energía de la radiación electromagnética es mayor a 1.02 megaelectrovolts. Es un proceso característico de los aceleradores de partículas, de las reacciones nucleares de alta energía y de los rayos cósmicos. Gracias.